Muy bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Ilish Segarra, especialista en gestión pública y le damos la más cordial bienvenida. Ilish, ¿qué tal? Hola Mirta, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A ti muchísimas gracias por acompañarnos. Veíamos justamente en la nota anterior, vamos a hablar un poco sobre la agenda de desarrollo regional. Y lo último con lo que cerraba la nota era esta encuesta de Ipsos, que habla sobre la reconstrucción y cómo percibe el peruano el proceso de reconstrucción. ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué no se ha avanzado? ¿Y por qué motivos no se estaría avanzando? Mira, el 50% piensa que no se avanza por la corrupción. Bueno, estamos a dos días prácticamente de cumplir un año de la creación de la Autoridad Nacional de la Reconstrucción con cambios. Y eso amerita más que todo un análisis pragmático de cómo vamos en cifras, porque en realidad la población lo que espera son cifras y cómo los proyectos que se han venido impulsando están siendo realmente efectivos y ejecutados. Hasta la fecha existe una gran preocupación porque ha habido muy poco avance al respecto. Sí, y esto, ojo, no se ampara excepcionalmente en la percepción de la gente, sino también en que no se están viendo las obras ya anunciadas. Y como dices tú, bueno, el 25 de abril de 2017 se creó justamente la Autoridad para la Reconstrucción con cambios, con la ley 30.556, y pues a cumplirse casi un año hay que hacer este diagnóstico, esta evaluación. Y sabemos que has hecho además una línea del tiempo pertinente para explicar un poco qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no. Bueno, en realidad, si bien es cierto, nosotros desde el 2011 contamos con una ley, la 29.664, que prácticamente te genera una estructura muy eficiente, que es la del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Esa ley ha estado un poquito olvidada porque obviamente en uno de sus articulados señala que la gestión antes, durante y después de un desastre es competencia de los gobiernos subnacionales. Creo que nuestro gobierno, en afán de hacer mejor las cosas y hacer más eficiente el modelo de gestión, incorporó la Autoridad de la Reconstrucción. Pero el detalle creo que fue la estructuración de cómo hacer operativo esa autoridad. El plan, ¿no? La norma señalaba que teníamos 90 días para implementar un plan, un plan que debía ser articulado entre gobiernos regionales y locales. Lo curioso es que ese plan, después de unos cuatro meses, tuvo un presupuesto aproximado de 25.600 millones, y el cual se ajusta a diciembre del año pasado, que terminen un poco más de 19.000 millones de soles. Eso que nos está diciendo, que en definitiva todavía tenemos un poco de limitaciones para articular con los gobiernos regionales y locales, identificar los proyectos, y sobre todo porque en el proceso del fenómeno del niño, se comenzó la reestructuración de algunas entidades que estaban abstritas a algunos ministerios, como la Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres, como el CENEPRED, fueron transferidas a otras entidades. Entonces, ese movimiento generó una transición un poco lenta para poder impulsar lo que ahora estamos viendo como el tema de la reconstrucción. Bueno, y por supuesto lo que se espera es mayor eficiencia, es lo que se ha pedido también, lo que se ha exigido en el más reciente gore ejecutivo, justamente fue lo que se le pidió también a los gobernadores regionales, de parte del Premier Villanueva. Hay que tomar en cuenta que lo que actualmente se viene ejecutando y se ha programado es un poco más de 2.300 millones de soles. De esos 2.300 millones de soles, el 55% son para limpieza y encauzamiento de ríos. El 50%. 55%. Eso es un tema también importante porque la población no percibe mucho el impacto de ese tipo de intervenciones vinculadas a gasto de capital. Porque como tú le señalas, la población quiere obras y la obra significa rehabilitación de escuelas, de postas, de sistemas de saneamiento. Servicios directos para la población. Un detalle importante, si bien es cierto el tema de la limpieza y encauzamiento de ríos es un factor fundamental para prevenir eventuales desastres a futuro, lo que nos preocupa es la gestión de su operación y mantenimiento porque básicamente es un tema que se tiene que hacer recurrente. ¿Qué nos hace pensar que a futuro vuelva a colmatarse los ríos y tengamos que volver a invertir? O sea, ¿a quién transferimos la responsabilidad de que eso se mantenga limpio? ¿A qué autoridades? Claro, porque ojo, se está trabajando en este momento para esa actividad con el presupuesto de la reconstrucción. Sí, y estamos hablando que son gastos de inversión, que normalmente deberían ser gasto corriente por un tema regular, porque eso en algunos casos en la zona norte son competencia y responsabilidad de algunas juntas de riego, las autoridades de agua, las que manejan los servicios de agua potable y saneamiento, etc. Entonces, creo que ahí está la vinculación de la transición, de la inversión y cómo estamos dejando actualmente esos ríos y quién los debe mantener a futuro. Bueno, son preguntas que sin duda tienen que hacerse a nuestras autoridades, antes de que lamentablemente algún nuevo fenómeno o desastre natural pueda sorprendernos. Mientras tanto, bueno, hay que recordar a nuestros televidentes que son 14 regiones las contempladas en este plan integral de reconstrucción. Bueno, sí, en realidad son 13 regiones y de esas 13 regiones, pues la región que tiene el mayor porcentaje de distribución presupuestal es la región Piura y la sigue la región La Libertad. Actualmente, de todo lo que se ha programado, se viene ejecutando un poco más de 660 millones de soles, de los cuales, pues el 85% de nuevo sigue siendo limpieza y encauzamiento. Entonces, yo quiero ser enfático en ello, no es malo. No, no es malo y es necesario. Es necesario, pero deberíamos de comenzar a transitar al siguiente paso, que es la planificación territorial vinculada a que esto no vuelva a ocurrir. Ahora, mientras tanto, surge también un poco de preocupación entre la ciudadanía por el próximo proceso electoral, que es en octubre, y no quieren pues que esto vaya a dilatar algún tipo de obra por parte de las autoridades. Bueno, en realidad, la autoridad de la reconstrucción ha sido generada para que sea autónoma, es de carácter temporal y que básicamente tiene una permanencia de tres años. Pero si nosotros analizamos el tema del presupuesto y hablamos que son poco más de 19 mil millones y que en un año hemos ejecutado 600 millones, estaríamos hablando que la autoridad de reconstrucción debería durar 20 años. Y eso fue lo que se discutió justamente en el GORE, ¿no? Entonces, yo creo que... Que sorprendió muchísimo. Yo creo que deberíamos tomar de nuevo la ley 29.664 y comenzar a hacer la transición y la transferencia de las capacidades y modelos de gestión a los gobiernos regionales y locales. ¿Por qué? Porque la propia ley señala un principio de subsidiariedad. ¿Qué significa ello? Que son los actores que están más cerca los que tienen que hacer la gestión integral de riesgo de desastres. Porque, ¿qué hacemos nosotros con una autoridad nacional que está interviniendo en procesos de reconstrucción, de rehabilitación, cuando tenemos gobiernos subnacionales que están más cerca? Porque la intención es generar capacidades y que ellos a futuro, pues, las tengan y puedan responder a futuros desastres. Ahora, y que esa transición no signifique tampoco mayor lentitud, digamos, en la ejecución de obras. Bueno. Porque esa es la pregunta que seguramente se van a hacer también los siguientes gobernadores regionales, ¿no? Sí, pero hay que darnos cuenta que nosotros venimos en un proceso de descentralización de más de 15 años. Y si recordamos, el anterior director de la Autoridad de la Reconstrucción planteó un tema de necesidad de mayor eficiencia y eficacia. Y planteaba que había un tema de poco de trabas en los gobiernos subnacionales. Pues, nos damos cuenta que con la estructura que tienen los gobiernos regionales y locales pueden muy bien soportar este modelo de gestión y hacer las obras que, en definitiva, pues, dinamizarían la economía local, ¿no? ¿Habría una mejor organización también de proyectos cuando estamos hablando de una agenda paralela de desarrollo regional más allá de la reconstrucción? Lo que ocurre es que anteriormente había una directiva específica para el tema de la gestión de riesgos de desastres vinculada a proyectos de inversión pública, la directiva 02, donde hablaba de fichas técnicas de proyectos que los manejaba la Dirección General de Inversión Pública con un equipo consolidado. Para responder a esa problemática de desastres. Revisaban los proyectos y lo probaban. Y otro vinculado a actividades, que lo veía el INDECI. Ahora, todos los proyectos de la reconstrucción han ingresado a InvierteP con la modalidad de intervenciones no sujetos a proyectos, que son intervenciones en optimización, apreciación marginal, rehabilitación. Esa palabra rehabilitación hace que ahora todo lo que está tratando la reconstrucción se vea con InvierteP. Un poco más complejo porque aún seguimos en una transición lenta también al nuevo sistema. Ahora, eso no permite un mayor avance. Yo creo que este nuevo gobierno está impulsando el tema, pero consideramos que a partir de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, a partir del AMPE, deberíamos comenzar a una verdadera descentralización, no solamente de las competencias, sino también del tema financiero. Y que sean los gobiernos regionales y locales los llamados a ejecutar este tipo de obras, porque para eso existen, por eso han sido creados. En el caso C-10, este escenario de la convocatoria a gobiernos regionales y locales para la implementación de estas obras, ¿cómo tendrían que responder en este momento a aquellos peruanos que se están preparando justamente para estos puestos? Bueno, hay que tener en cuenta que la propia norma señala que todo gobierno subnacional debe tener un plan de gestión y prevención de riesgo de desastres, como un tema normativo y de obligatoriedad. En contacto con el tema tienen que estar. En contacto con el tema. Ahora, hay que ser conscientes que nosotros estamos ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico. Somos un país altamente vulnerable por nuestra localización. Eso significa que a partir del 2004 aproximadamente nosotros comenzamos a involucrar estos temas. Y ojo, tenemos una de las mejores normativas en relación al tema de gestión de riesgo de desastres. Lo que nos está faltando es la aplicación y sobre todo la capacitación, la asistencia técnica para implementar planes de gestión de riesgo de desastres a nivel territorial. Es por ello que seguimos sufriendo de los desastres, ¿no es cierto? Tenemos una adecuada utilización del uso del suelo por de repente un inadecuado conocimiento territorial. Nos falta hacer el tema de los análisis territoriales, económicos, sociales. Entonces, prácticamente las nuevas autoridades están llamadas, primero, a revisar la norma. Muy bien. Segundo, a comenzar a incorporar dentro de sus planes de desarrollo concertado los planes de gestión de riesgo de desastres. Que involucren, obviamente, la identificación de mapas de peligro en su territorio. Y para ello, pues, tienen a un gran aliado que es el CENEPRES, ¿no? Que ya ha trabajado bastante en el tema y que tiene información en línea. Bueno, en realidad tenemos todos los instrumentos. Lo que nos está faltando es la articulación entre los tres niveles de gobierno. Entonces, estamos, creo, haciendo las cosas urgentes. Nos estamos olvidando de los temas importantes, que es una agenda a futuro en esta situación. Claro, que no está mal priorizar. Ojo, igual. Bueno, en realidad, el nuevo sistema InvierteP señala que todos los proyectos deben priorizarse en relación a brechas. Eso es importante. Que la prioridad en ese sentido está justamente en la lucha contra las brechas. Si hacemos una comparación, tenemos 20 mil millones casi de presupuesto de reconstrucción contra los un poco más de 40 mil millones del presupuesto asignado para inversión pública este año. Esos 40 mil millones van a cerrar brecha. Estos 20 mil millones de la reconstrucción solamente van a recuperar capacidad instalada en el sector. Considerando que el 55% es limpieza y encauzamiento de ríos. Y el resto es recuperación de infraestructura de servicio público. A casi un año de la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios, Illich, porque nos queda ya un minuto nada más, ¿cuáles serían los principales retos que tienen que enfrentar en este momento nuestras autoridades? Fundamentalmente lo que tienen que hacer es generar mayor articulación entre los tres niveles de gobierno. Yo creo que el gobierno nacional está llamado a apalancar mayores recursos para este tipo de intervenciones hacia los gobiernos subnacionales. Nuestras autoridades tienen que vincular mejores equipos a nivel de su gestión. El 7 de octubre es un llamado a la población y a las nuevas autoridades que se alineen a esta visión que tiene el nuevo gobierno y que básicamente en nuestro país normativamente estamos bien construidos. Somos referentes a nivel internacional en este tipo de cuestiones. Creo que es cuestión de hacer las cosas de la manera más coordinada, adecuada en beneficio de la población. Y llevar a la práctica esa normativa. Así es. Muy bien, muchísimas gracias Illich por habernos acompañado. Hemos conversado con Illich Segarra, especialista en gestión pública. Es momento de hacer la primera pausa. No se muevan, retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!